Hola amigos, les saludamos Una semana más desde Motoren V Vamos a comenzar este programa en el apartado deportivo Concretamente en el Rally de Ferrol Prueba puntual para el Campeonato de España de Rallys En ella dos equipos gallegos consiguieron el mayor éxito La primera posición para los hermanos Vallejo con un Porsche 911 Y otro lucense, Pedro Burgo, consiguió también la segunda posición Por cierto, los hermanos Vallejo con este resultado Apuntan hacia un nuevo título nacional En otro apartado vamos a presentarles el Hyundai Genesis La última maravilla de la industria coreana del automóvil Un coche de auténtico superlujo Y por último, conoceremos cómo es la gasolina que utilizan en sus motos Mar Márquez y Dani Pedrosa El Rally de Ferrol suponía, en pleno mes de agosto El paso del Ecuador del Campeonato de España La prueba ferrolana, en su 45 edición Recibía a los mejores del campeonato Con la etiqueta de Rally difícil Con tramos muy exigentes A priori propicio para coches más ratoneros Y complicado para los GT Vallejo llegaba líder del nacional Con la amenaza de Miguel Fuster Sobre un mejorado Ford Fiesta R5 Mientras que Pedro Burgo, Suray Enpernía, Karchat, Senra y Vinjes Eran los candidatos a ocupar el podio Con los dos gallitos del nacional La primera etapa en Ferrol era la más temida Pues comprendía las dos pasadas a Monfero Con 19,5 kilómetros de longitud Y sobre todo, el largo y estrecho tramo de Irijoa-Vilar Mayor Con 30 kilómetros de largo Plagado de cruces muy estrecho Y con el asfalto muy roto Los 70 kilómetros totales de esta etapa además Había que hacerlo sin pasar por la asistencia Por lo que los favoritos Adoptaban una estrategia más conservadora Y fue Miguel Fuster Quien comenzaba mandando en el rally Al ganar la primera especial Pero en el temido tramo de Irijoa Atacaba a fondo sabedor De que podía sacar ventaja a Sergio Vallejo Pero un ligero toque y un pinchazo Daban al traste con sus ilusiones De ponerse en cabeza Tal y como contaba al final de esta primera etapa Bueno Miguel, ha sido un principio de rally Súper difícil, háblanos del tuyo en particular Bueno, el mío ha sido No difícil Porque la verdad es que el ramo Este largo había que correr Y había que jugársela Y bueno, creo que he pinchado Deduzco Porque he tenido una salida Que he dado la parte de atrás Y no tenía explicación por ella Porque era así en una zona En la cual no he hecho nada mal Digamos Ni me he colado ni nada Y de momento el coche se me ha escapado Entonces creemos que había pinchado ya antes Ya una rueda atrás pinchada Y ahí me ha apoyado Y he salido disparado contra una pared y tal Y he doblado el puente Y he roto ahí un soporte Que es lo que me ha obligado En el siguiente tramo a ir despacio Porque el equipo me ha hecho Que tenía mucho peligro de perder la rueda Y entonces he tenido que levantar el pie En los apoyos El incidente del Forfiesta Permitía que Sergio y Diego Vallejo Accedieran al liderato Ya que conseguían el mejor tiempo en Irijoa Y también en la segunda pasada por Monfero Donde Fuster seguía sufriendo Incluso hasta perder la segunda plaza A favor de un Pedro Burgo Que se encontró con esa inesperada clasificación El que se apartaba pronto de las plazas de honor Era Suray Empernia Con problemas de diferencial en su Mitsubishi Lo mismo que Víctor Senra Que abandonaban el segundo tramo Con la caja de cambio rota Y tampoco Vinjes tenía suerte Al salirse a las primeras de cambio Karchat y Anchustegui Eran los que pescaban a Río Revuelto Subiendo puestos en la clasificación En un rally que ya a las primeras de cambio Hacía honor a su dureza El que parece inasequible a la dureza Es el pequeño Opel Adan de Ballín Que esta vez iba muy cómodo Por los estrechos tramos de ferrol Bueno Esteban Ha sido un rally para empezar Muy difícil, muy largo, sin asistencia Pero bueno, a ti no se te ha dado mal No, estamos contentos Estamos aquí Con el coche entero En una, creo que fantástica posición Ahora mismo El rally Estos tres primeros tramos Han sido muy duros Muy difíciles Bueno, nosotros salimos Bueno, nosotros salimos Los dos primeros con una táctica Vamos a decir De atacar un poco más De lo que solemos atacar En el inicio de los rallies El resultado Se nos dio bien Y bueno Lo más importante Es que pudimos traer el coche Hasta aquí entero Y estamos Preparados para mañana Seguir atacando El que sorprendía Agradablemente a la afición Era el siempre espectacular Álvaro Muñiz El coruñés Esta vez al volante De un Renault Clio Cup Pintado con los colores Del R5 Turbo De su tío José Mora Al que quiso Rendirle homenaje Quien no se lo creía Era Sergio Vallejo Que llegaba al final De esta complicada etapa Como líder Sin esperarlo Tal y como contaba Bueno, Sergio Ha sido un inicio de rally Bastante difícil Y te quejabas De que los tramos Eran muy difíciles Cuéntanos Sí, la verdad Tenía mucho miedo Al día de hoy Porque es que era tan fácil El tener problemas O errores Porque el primero estaba bien El que hicimos dos pasadas Pero el largo Un infierno Con mucha grava Zonas demasiado estrechas Lo pasé mal La verdad Me costó llegar a meta Yo creo que En condiciones normales Tanto Fuster Como Pernia Me habrían sacado ahí Un minuto Casi Pero bueno Ellos tuvieron problemas Y al final Fíjate Me encuentro en primera posición Que bueno Ni en los mejores sueños Esperaba estar delante Al término del primer día ¿Y cómo crees Que va a estar mañana Todo? Los tramos Y cómo Bueno Hay un poco de incertidumbre En el largo Que estaban arreglando Un poco la carretera Y sin cubrir La verdad que es Es un poco incómodo Porque no sabes Lo que te vas a encontrar Pero luego hay El otro tramo Que se hace tres veces No será fácil Aguantar en cabeza Vamos a ver Yo si me dan la oportunidad Pues la voy a aprovechar Pero Lo veo complicado realmente Así que bueno Vamos a ir a nuestro ritmo Tratando de no fallar Y sobre todo Estar en la llegada Mucha suerte Gracias Pero la prueba Pero la prueba no estaba Ni mucho menos decidida Al día siguiente Fuster salió al ataque Y así el Alicantino Se hacía con los mejores tiempos En las dos pasadas Por San Sadurniño A Somozas Y también En las dos de A Somozas Aspontes Llegando a recortar La ventaja De Sergio Vallejo Parecía que se iba a vivir Un final emocionante En el rally Pero en el penúltimo tramo De San Sadurniño A Toca El infortunio Se volvía a cebar Con Miguel Fuster Al que una piedra Dañaba su pinza de freno Y la llanta Obligándola a parar Y cambiarla En pleno tramo Poniendo punto y final Así A sus opciones De ganar el rally Muy bueno Ha sido muy largo Muy duro Y se te ha escapado De la segunda plaza En el último momento La segunda no La primera La primera La primera La verdad es que Estábamos ya líderes Y tal Y teníamos claro Hemos tenido una avería Que pasa una vez en la vida Que se meta una piedra Dentro de la pinza de freno Y rompa ahí La llanta Y bueno Yo estoy contento Hemos hecho una buena carrera Corrimos Después de lo de ayer Hoy Y todo tal Hemos marcado todos los scratch Teníamos el rally Casi en el bolsillo Porque si lo hubiéramos tenido En el bolsillo No lo hubiéramos perdido Última hora Y bueno No tocaba Y ya vendrán Ya vendrán las buenas Eso son las carreras De nuevo la suerte Caía del lado de Vallejo Que de esta forma Se encontraba Con su cuarto triunfo Esta temporada Un triunfo Que sabe a gloria Por cuanto era la prueba Menos propicia Que le quedaba este año Este es el típico rally De supervivencia Diría yo Y la clave Nosotros no haber fallado Estar en todos los tramos Más o menos rápidos Y sin tener ningún problema Y me quedo con eso El trabajo previo El equipo Que siempre pone el coche En perfectas condiciones Y sin fallar nada El que yo no falle Es lo menos que puedo hacer Pero también el trabajo De Diego Fue fenomenal En este rally Así que En fin Te lo ponen así Tan en bandeja Como fue el caso Con los problemas De los demás Y a veces los rallies Son Gana el más rápido Y otras veces Pues el que Mejor gestiona La dificultad De los tramos Y este es Un rally Que se caracteriza Por ser difícil Duro con los coches Así que mira Nosotros contentos De haber pasado La criba Y estar aquí Hombre Ayer Irizoa Era un infierno Aquello es más De sobrevivir Que de ir rápido Pero fíjate A veces Para nuestro coche Era un tramo En el que yo pensaba Perder alrededor De un minuto Entre 40 segundos Un minuto Y todos los demás Tuvieron problemas O sea que Nunca sabes Y hoy El tramo Que se pasaba tres veces Pues la última Estaba muy rota Y lo que le pasó A Fuster Pues es una lotería Se mete una piedra grande Entre la pinza de freno Y la llanta Y eso es En fin Es lotería Pura y dura Así que Estamos contentos De haber sobrevivido A esa mala suerte El otro lucense Del Porsche Pedro Burgo También se veía Agraciado Por la avería De Fuster Alcanzando El segundo lugar De la general Y consiguiendo así Un doblete Para la marca alemana Bueno sí Me he visto Sobre todo Los tramos Eran mucho menos Complicados Y la verdad Mejores para nuestro coche Y sí Me he visto Más a gusto Por lo menos Quizás a última hora Cometimos el error De montar unas ruedas usadas Que nos complicaron mucho El pasar por los tramos Pero bueno A eso íbamos El rally estaba muy decidido Y con acabar El rally Perfecto Fuster cometió un error Y un poco Nos cayó del segundo puesto Que mejor Que mejor Fuera del podio Pero en una posición Muy meritoria Gorkan Chustegui Salvaba el honor De los Suzuki Con una brillante Cuarta plaza Por delante De Karchat Muñiz Y Esteban Ballín Que sigue gozando Con el fiable Opel Adan Punto y aparte Merece la Copa Suzuki Donde como es habitual Mandan los pilotos gallegos Esta vez El triunfo Se lo llevó Fernando Rico El piloto naronés Que en su terreno Se mostró incontestable Aunque no pudo relajarse En ningún momento Porque Adrián Díaz No le dio respiro Por cierto Que con este segundo puesto Adrián se coloca Al frente de la Copa Para el equipo De los hermanos Vallejo El panorama Se despeja mucho Con una victoria En la prueba Más difícil Que les quedaba En el campeonato El príncipe de Asturias El Villa de Llanes Cantabria y Madrid Cerrarán el campeonato Que cobra color gallego Este es El buque insignia De Hyundai El Genesis Que solo se vendía Hasta ahora En Corea Y Estados Unidos Su éxito Su éxito en estos mercados Animó a los responsables De la marca A ponerlo a la venta En Europa Esto significa Rivalizar fundamentalmente Con las lujosas berlinas De 5 metros De las marcas Audi BMW Y Mercedes A España Llegarán este año Tan solo 25 unidades Que estarán a la venta En algunos concesionarios De la marca Por un precio De 67.750 euros Como en todos Sus vehículos Hyundai Ofrece 5 años De garantía El Genesis Es una berlina De casi 5 metros De largo Con 4 puertas Y acceso al maletero A través De un gran portón Su aspecto No lo identifica Con el resto De la gama Hyundai De hecho Sobre su gran parrilla Trapezoidal Cromada Lleva un logotipo Alado Con el nombre De Genesis Su aspecto Es imponente Con su largo capó Y la suave caída Del techo Hacia atrás Como han puesto de moda Sus rivales alemanes Para motorizarlo Se ha pensado En un único propulsor De gasolina V6 Con 315 Caballos De potencia Cambio automático De 8 velocidades Y tracción A las 4 ruedas Todo ello Desarrollado Por Hyundai Igual que Sus suspensiones De doble brazo Los ingenieros Coreanos Han sabido Interpretar Lo que quiere Un cliente europeo En una berlina De lujo Riqueza de materiales Donde dominan Cuero y maderas Y sobre todo Sistemas originales Como el primer Sensor de CO2 De calidad de aire En el interior De la cabina Que renueva La atmósfera De esta Para evitar La somnolencia Del conductor El Génesis Entra por la puerta Grande En el segmento Del lujo El Génesis El Génesis El Génesis El que no tiene cabeza Tiene pies Señala un conocido dicho Apelando a los despistados Pues en este caso Lo que podríamos decir Es que el que no tiene cabeza Tiene coche El protagonista De esta segunda gincana Grabada en tierras gallegas Es el Subaru WRX STI Que sustituye al BRZ Que protagonizaba La primera entrega En la cual Su conductor Tenía que salir pitando Para buscar la leche Para el desayuno De su chica Esta vez Se le olvidó el pan Y pone a prueba Las prestaciones Del WRX Por atajos Y caminos forestales La pose del panadero Impagable Y el temple En la entrega De la barra Genial Ya lo saben Los despistados El coche Nos puede salvar De la bronca ¿Verdad? Si? 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 Si! El éxito del Seat León parece no tener fin Y la marca ha sacado ya al mercado la versión de carrocería familiar con tracción a las cuatro ruedas Bajo el nombre de ST4 Drive La diferencia con sus hermanos es la incorporación de un sistema de tracción integral Haldex De quinta generación, controlado electrónicamente Que trabaja con un diferencial electrónico que reparte la potencia entre las cuatro ruedas Este coche habrá versiones con los motores TDI De 105 y 150 caballos Con precios que van desde los 25.200 euros El éxito del Seat León parece que van desde las cuatro ruedas El éxito del Seat León parece que van desde las cuatro ruedas El éxito del Seat León parece que van desde las cuatro ruedas El éxito del Seat León parece que van desde las cuatro ruedas